¿Qué es la canción de tus fans? Nada más por ti, nada más porque te quiero con todo mi corazón y porque me encanta esa canción. No existe un momento del día En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Wow, bravo. Un aplauso, por favor. Gracias. Tienes una voz muy privilegiada. Bueno, estas horas. Bueno, pero no, y además es una voz muy singular porque hay muchos artistas que muchas veces ¿Quién se parece a tal, no? Y la voz de Belinda no, es única, hermosa y única.